Vamos, recógelo Tú puedes, Imanol Recógelo Puta madre Si moriste, ¿verdad? ¿Por qué sigues con el casco? Porque si no me caigo Ah, bueno Te vas a caer de la pinche risa Hiciste el Harlem Shake en sus tiempos Yo lo hice en la puta escuela Yo creo que andaba baile y baile Andabas en la escuela y andaba yo por todos lados Y te refiel todos bien locos No, yo bailo con mi cura porque yo me fui así Me has andado por todos lados Te acuerdas Imanol cuando me llamas el Harlem Shake No sé No lo recuerda, era un bebé En la secundaria Estaba Fabián El puto foco Hasta que la... casi lo mató Sí, ahí anda este va Es más, empieza Yo también sé bailar, mira Mira, estas piernas, no se mueven por nada, puto Él también baila No se muevas No se muevas, Duvá T 이IDAL La verdad, échale Otro paso de baile Jajaja ¿Cuál es ese? Ah, ya baile ese perú Yo hago la pura matadera de San Cuba Jajaja Yo salto con esto del video Sin embargo, acabo la hora de baile Es la hora de salir A moverlas afuera Ahí voy a hacer el baile